El alcalde del Cusco, Víctor Boluarte, continúa con la entrega de premios a las 23 asociaciones ganadoras del Procompite. En esta ocasión, las integrantes de la Asociación de Artesanas de la Central de Mujeres Cusco, recibieron modernas máquinas para mejorar su producción textil. Entonces nosotros somos 25 asociadas, el cual hemos competido, hemos exhibido nuestro producto, hemos hecho una exposición. Y gracias a Dios, eso fue en varias etapas, en tres etapas prácticamente, y al final hemos resultado ganadoras. Actualmente, nosotras, todo lo que se ve acá, es lo que hemos ganado en el Procompite 2020. Las 25 mujeres emprendedoras antiaguinas fueron beneficiadas con máquinas tejedoras tarjeteras de doble cama principal y auxiliar, máquinas de coser recta, ovilladoras de metal para lana, madejadoras, planchas de vapor con tanque de agua y picadoras de tarjetas. Lo bueno es que ya se cumplió, hemos logrado, es un sueño realizado, y estoy muy agradecida, y bueno, por parte de mi familia también muy agradecida, porque yo sé que estas máquinas nos van a ayudar a tener un poco más de ingresos económicos. El objetivo de Procompite es promover mayores niveles de riqueza en aquellas familias emprendedoras y la comuna central con esas acciones ratifica su compromiso para seguir alentando la reactivación económica. Ahora que está llegando bastante turismo a Cusco, es una oportunidad, es una oportunidad para la reactivación económica, y entonces en esa medida nosotros estamos prestos para apoyarlos, porque además todo esto va a ser lo que he dicho hace un momento, que Cusco florezca. Siempre decimos Cusco Ticarinampa, nuestro Cusco va a florecer gracias a nuestras manos que producen esta clase de prendas, y produzcan unas más, de mejor calidad, con mayor ingenio, porque eso va a seguir haciendo que nuestro Cusco Ticarinampa sea una realidad. Las mujeres emprendedoras de Santiago mostraron sus productos dando a conocer las extensas jornadas de confección manual de sus prendas a palito y crochet, las mismas que no generaban muchas ganancias. Bueno, el trabajo que realizamos a mano es una chompa hacemos en una semana, dependiendo del modelo, el grosor de la lana, todo eso. Entonces con estas máquinas yo creo que podemos sacar 5 chompas a 4 chompas por semana. ¿Cómo hice el chal? Esto porque personalmente lo hice en una semana y media, pero en cambio yo pienso que si voy a tener una herramienta, como es máquina, una ayuda, voy a hacer más chales en menos tiempo. Entonces yo voy a tratar de hacer mi negocio, emprender mi negocio, ¿no es cierto?, y también tener economía rápida. En la ceremonia de entrega de maquinarias participaron la regidora Romy Infanta Soto y Jafet Cervantes Mansilla, en su calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Gracias.